¿Puedo dar la opinión sobre el tema de Electricaribe? Bueno, en el tema de Electricaribe, realmente el Estado se ha demorado mucho en tomar decisiones de fondo frente a los malos manejos que está desarrollando Unión Fenosa en la prestación del servicio de electricidad en la región Caribe. Desafortunadamente, esta transnacional que llegó al país hace más de 15 años con el cuento de que era mejor lo privado que lo público, hoy se demuestra que fracasa nuevamente el sector privado manejando los recursos estratégicos del país. Los servicios públicos, en este caso la energía eléctrica, nunca deben estar en manos de particulares. El Estado debe tener el control porque este es un servicio público esencial y como tal debe ser prestado de manera directa. Tenemos una crisis energética para más de siete departamentos quienes se ven afectados por la falta de prestación de servicio eficiente en el servicio de energía. han muerto ya muchas personas por una red absolutamente insuficiente. Así que aspiro que esta intervención no vaya a ser peor esta cura que la propia enfermedad. Lo que aspiro con esta intervención es que ya el gobierno tenga absolutamente definido para dónde va, tenga tiempos de intervención, pero ante todo que el servicio sea bien prestado y a un costo razonable. Yo creo que el Estado puede prestar unos servicios públicos de manera ejemplar, de manera eficiente, pero requerimos también funcionarios idóneos de una política pública de buena prestación de servicio.